Susana Susana, llámame, no tardes tanto amor. Enloquecido yo estoy, enloquecido de amor, Susana solo por ti. Susana, llámame, no tardes tanto amor. Tú no comprendas que yo, mi corazón, soy para ti. Y que ese amor que hoy nace, ni te quiero dar solamente, solamente a ti. Me fijo en mi reloj y tú no llamas, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Susana, llámame, no tardes tanto amor. Enloquecido yo estoy, enloquecido de amor, Susana, llámame, no tardes tanto amor. Tú no comprendas que yo, mi corazón, soy para ti. Y que ese amor que hoy nace, ni te quiero dar solamente, solamente a ti. Susana, llámame, no tardes tanto amor. Susana, llámame, que quiero oír tu voz. Susana, llámame. Susana, llámame, no tardes tanto amor. 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 ¡Gracias!